Estamos comenzando con las actividades de prevención y promoción en el stand de salud ubicado en el predio de la fiesta, en el marco de esta fiesta que va a durar cuatro días en la fiesta del mar y la acampante, para todo el público que quiera acercarse se ha armado un stand con vacunación, con toma de presión arterial la entrega de pastillas para desparasitar los perros y bueno, todo lo que es los testeos, VIH, consejería, mamas un poco de todos, diversos temas que van a estar los chicos hablando e informando a la gente Bueno, imagino que también es importante y me quedo en la toma de presión arterial porque la verdad que con estas temperaturas me imagino que mucha gente se acerca un poco a decir, che, tengo la presión por el piso, ¿no? Sí, sobre los golpes de calor, los más vulnerables sabemos que son las personas mayores y los niños son los que más cuidado deben tener, todos, pero siempre ese grupo es el que más resguardo a la hora de salir gorro, protección solar, mucha hidratación, no hacer actividad física en estas horas pico de calor, ¿sí? Sabemos que entre la hora 11 y la hora 16 es la que no está recomendada para estar a la exposición del sol A veces vemos que anda gente corriendo en horario pico, corriendo, caminando y bueno, no es bueno Y siempre salir con la botella de agua y buscar lugares de sombra para no tener ningún malestar que te pueda sentir mal bajar la presión, puedes sentirte que el cuerpo lo notas cansado el dolor de cabeza, ¿eh? Todas esas cosas para poder evitarlas Muy bien, entonces el equipo de salud está presente desde ayer ¿Cómo estuvo la primera jornada? ¿Los tocó calor también? ¿A partir de qué horario están también? Estamos desde las horas 18 de las 6 hasta las 12 Ese es el horario que están los chicos Hay un gazebo de color rosa donde están identificados con las banderas del hospital Y sí, les tocó una linda noche, yo pude hablar con los chicos No era el marco de gente esperado, pero bueno, la gente está mucho en el mar, en el río Así que bueno, que este fin de semana que viene aprovechen al máximo a todos, ¿no? A los stands que van a estar, los culturales, los artesanos Y bueno, este de salud que es muy, muy importante Así que también a los chicos, a los jóvenes que quieran acceder al testeo Sabemos que es un método tan fácil Discreto, gratuito, con total confidencialidad En 15 minutos tenés el resultado Discreto, gratuito, 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 grat